Cantemos la vida y tatájame pago Que se acerca el carnaval se fue y me dejó Cuando retumbe la caja jamás me pago Mi penacia de acabar se fue y me dejó También que lo quise jamás me pago Sin darle motivo se fue y me dejó Dicen que la pena mata tan mal me pago Yo digo no mata no se fue y me dejó Porque sin la pena matara jamás me pago Ya me hubiera muerto yo se fue y me dejó También que lo quise jamás me pago Sin darle motivo se fue y me dejó Ahora me toca andar jamás me pago Por las lenguas del camino se fue y me dejó Después tendré que pensar jamás me pago Por las lenguas del camino se fue y me dejó También que lo quise jamás me pago Sin darle motivo se fue y me dejó Sin darle motivo se fue y me dejó